Bueno y aquí vamos a ver un poco de arte callejero Esto también lo vemos aquí en nuestra hermosa ciudad de Cali Y hace parte pues de unos pintores que se hacen en algunas plazas Para ofrecer sus obras Aquí vamos a ver un poco de este arte De cómo va a quedar esta pintura Pues vemos que inicialmente tiene un lienzo base Pero al final vamos a ver una espectacular hora Así que quédate hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!